Una vez que ya tenemos el material en nuestro ordenador, lo que nos quedaría es darle una línea de tiempo, una secuencia en la que nosotros podamos ir cargando todo el material que nos interesa. En este caso, y puesto que tengo material de distintas calidades, vamos a ver cómo se configurarían distintas secuencias dependiendo de la calidad del material que yo tengo para editar. Siempre manda, como norma general, el material más pequeño, por así decirlo, el que tiene una menor resolución, porque es más fácil adaptar, encoger algo que tiene una calidad grande que no estirar algo que tiene una calidad pequeña. Entonces, en este caso, este material que yo tengo aquí, si me voy a propiedades, me doy cuenta de que es un material de 1856 x 776, es decir, un material relativamente pequeño que es con el que yo voy a realizar mi primera secuencia. La forma más rápida de generar una secuencia es simplemente pinchar y arrastrar a la ventana de nuevo alimento y con eso vamos a tener automáticamente aquí una secuencia, una línea de tiempo con las características exactas que tiene mi clip. Si no quisiéramos hacerlo así, hago control Z, tenemos otra forma que también es bastante rápida que es simplemente pinchar y mantener pulsar el botón izquierdo del ratón y arrastrar en la línea de tiempo. Con esto también generamos una secuencia que contiene un clip, el que en este momento esté seleccionado exactamente con el mismo tamaño y número de fotogramas que tenga nuestro material. Y luego hay otra forma que es la más académica. En caso de que yo necesite adaptarme a unas características que me haya dicho mi cliente, pues yo le puedo indicar, perdón, archivo, nuevo, secuencia. Le puedo indicar al programa de qué tamaño quiero mi secuencia. Por ejemplo, me puedo ir a alta definición y en alta definición selecciono HDV 1080p25 y a este le llamo secuencia HD. Voy a generar otra secuencia también en 4K y otra en 5K. Bueno, una en 4K y la otra en 2K. 4K en 25. Hasta la voy a llamar 4K. Y ahora voy a generar una nueva secuencia. De otra forma diferente. Pinchando en el botón de nuevo elemento y en la secuencia. Aquí puedo seleccionar una nueva secuencia que sea 2K. 2K en 25 y la voy a llamar 2K. Bueno, cuando yo tengo secuencias de distinto tamaño y material de diferente tamaño, este material se va a comportar de forma diferente dependiendo de si lo introduzco en una secuencia o en otra. Vamos a seguir trabajando con el mismo clip. Este que os decía antes. Y si yo lo arrastro a mi secuencia que se llama HD, me doy cuenta de que no llega a ser alta definición. Es un poquito más pequeño. Entonces, en este caso, yo tendría que irme a la pestaña de controles de efectos, seleccionar el clip y en escala ampliarlo. En este caso, dejándolo con bandas o bien ampliarlo aún más y después ya posicionarlo en el lugar que yo quiera porque en este caso me sobra muchísimo material. Bien, esto sería un error, pero peor sería hacer lo siguiente. Introducirlo en una secuencia 2K, donde todavía me cropea mucho más, me recorta mucho más por arriba o por abajo. O introducir este mismo material en una secuencia 4K, donde ya directamente el material se pierde. A ver, si yo necesito, por cuestiones diversas, que sí, que mi secuencia sea en 4K, porque todo el material, el resto del material está grabado en 4K y justo este plano no es en 4K, pues entonces seleccionaré el clip, me iré a la ventana de controles de efectos y haré zoom y lo haré tan grande como yo quiera. En una ventana pequeña, en un visualizador de YouTube, en un ordenador que no sea 4K, que a día de hoy son la mayoría todavía, pues no se va a notar, nadie va a notar el truco. ¿Cuándo se notará? Pues cuando lo proyecte en una pantalla muy grande. Si el material no ha sido grabado con una buena cámara, puede ser que pixele y que se note. Esto con ordenadores, con pantallas de dispositivos móviles y demás, es muy fácil trucarlo y que nadie se dé cuenta. No obstante, lo fundamental, lo importante es que nosotros siempre tengamos el material, si puede ser, en su calidad original. Y para tenerlo en su calidad original y hacer una secuencia que sea exactamente la del material, como os decía, simplemente pinchando y arrastrando al icono de nuevo elemento, ya estaré generando una secuencia que tiene exactamente las dimensiones de mi clip. Ojo, sobre todo cuando mezclamos diferentes resoluciones, porque si yo mezclo distintas resoluciones es cuando vienen los problemas. La resolución que manda, entre comillas, es la primera que he arrastrado. Si yo ahora arrastrase cualquier otro material a esta secuencia, pues podría haberse ampliado o podría, como pasaba aquí, que se vea recortado. Mirad, este disparo. Si yo arrastro este plano del disparo y lo pongo a continuación, ¿veis que parece como si hiciese zoom, que es más grande en el lado derecho que en el lado izquierdo? ¿Por qué sucede esto? Porque mi clip de la pistola tiene un poquito más de calidad que el clip en el que estaba este chico con el teléfono móvil. Entonces, como tiene más calidad, lo que sucede es que hace zoom. Aquí lo que tendría que hacer es el proceso inverso. Seleccionar el clip y para que se vea completamente, quitarle un poco de escala. Entonces, en este caso, paso de una escala 100 a una escala 93 y con eso ya tiene más o menos las mismas dimensiones que el otro clip. Vamos a irnos a la secuencia de 4K y con esto acabo este ejemplo. Y en esta secuencia de 4K voy a arrastrar un material que efectivamente es 4K. Y como veis, en este caso, el tamaño de plano es prácticamente el mismo, prácticamente igual. Incluso quizás sea un poquito más grande. Bueno, pues en este caso, desde la pestaña de controles de efectos y escala, si tengo todavía más plano, lo puedo ajustar. Sería un 86%, prácticamente 5K. De nuevo, si quiero tener una secuencia, una línea de tiempo que tenga exactamente este tamaño, pues arrastro ese material al icono de nuevo elemento y ya la secuencia que me crea tiene exactamente las mismas dimensiones que tiene el material de origen. Bueno, como veis, puedo tener distintas secuencias en mi línea de tiempo y puedo cerrarlas. Cerrarlas no hace que desaparezcan. Todas estas secuencias siguen aquí. Secuencia HD, secuencia 2K. ¿Cómo identifico una secuencia? Pues como estáis viendo, con el icono de secuencia, cuando no es una secuencia multicámara, aparecen esas líneas, digamos, desfasadas de audio y de vídeo, que veremos a continuación. Y cuando es una secuencia multicámara, pues aparecen todas alineadas a la derecha y a la izquierda.